Seleccionamos la máquina virtual que queremos asignar la nueva unidad. Nos dirigimos al menú izquierdo donde pone Almacenamiento. Ahora, en la parte central, pulsamos donde el más, donde sale el logo del disco duro. Pulsamos en Crear. En este apartado, seleccionamos el tamaño del nuevo disco de almacenamiento. Este apartado es muy importante. Deberéis seleccionar VHD, Virtual Hard Disk. Ahora, seleccionar la nueva unidad creada. Y con esto ya tenemos creado un nuevo disco. Iniciamos la máquina virtual. Ahora, deberemos ingresar el siguiente comando mostrado. Podemos pulsar en Inicio e inscribir directamente este comando, o bien pulsar la tecla de Windows más R, que nos saldrá la ventana de Ejecutar. El primer mensaje que nos sale es de iniciar el disco. Deberemos seleccionar esta unidad y seleccionar MBR. Pulsamos el botón derecho del ratón y seleccionamos Nuevo volumen simple. En este apartado, seleccionaremos la letra de nuestra nueva unidad. Aquí le podéis inscribir un nuevo nombre. Y con esto tan resumido, ya tenemos creada nuestra nueva unidad en la máquina virtual. Ten en cuenta que en mi canal encontrarás una sección dedicada a la virtualización. Recuerda que en mi canal, bueno, canales. Inscribiendo la URL mostrada y logo poniendo en el buscador fortudo, te llevará directamente a mi nuevo canal. En este canal emito contenido que no puedo emitir por esta plataforma. O sea que, visítala. Vale la pena. Y recuerda que por ahora es gratis. No como la luz. No para de subir.